Alessandra Alessandra Siempre fue muy amable, muy cariñosa, muy amorosa, muy generosa Fue de las que nos dio un regalo tototote de bodas Fue de las que nos regaló un espejo, pero un espejo gigante, hermoso, muy bonito, muy muy bonito Gracias señores Y siempre muy amorosa Gracias chicos Nosotros nos veremos en marzo, eh Sí, aquí estamos, 24 de marzo Bien, bien, claro, 24, ¿no? 26, 26 Ah, 26 Ustedes saben más Gracias mi rey Muchas gracias, gracias igualmente Gracias, gracias chicos Gracias Muchas gracias chicos Gracias, gracias Gracias a todos Gracias Gracias.